Primero que nada, pues bueno, yo pienso que dentro de las tecnologías, obviamente ahorita con el boom que ha existido con respecto al tema de la inteligencia artificial generativa, pues se nos olvida a lo mejor la inteligencia artificial tradicional, ¿no? En este caso me voy a referir un poco a la parte de Deep Learning. Quiero comentar que hoy en día hay un boom importante desde hace muchos años con respecto al uso de esta tecnología en diferentes áreas de negocio, principalmente en las industrias. En la industria manufacturera no es la excepción. Dentro de las tecnologías más maduras que existen hoy en día para la inteligencia, la aplicación de la inteligencia artificial y en particular para el Deep Learning, yo pienso que estaría la parte de imagen, procesamiento de imagen, la parte del procesamiento de voz. También es algo que ya se ha madurado bastante y el procesamiento de texto. Pero bueno, en este caso quisiera platicarles específicamente acerca de lo que se ha hecho en temas de visión computacional, ¿no? En este caso creo que, como ustedes sabrán, hay diversas aplicaciones que se han desarrollado en el mercado para tratar de mejorar justamente la eficiencia, la calidad, la gestión de recursos humanos y algunos procesos de fabricación vinculados directamente a los procesos de aprendizaje automático y en particular a la parte de Deep Learning, ¿no? Entonces, es por ello que me gustaría mucho platicarles a ustedes acerca de tres aplicaciones que se han desarrollado justamente aquí y que me gustaría que conocieran, ¿no? Voy a invitar aquí al Dr. Balzemar para que nos platique de la primera que empezamos a trabajar aquí. Es un caso de uso relacionado con la mejora de calidad en la producción de unos productos. Adelante. Este es un caso de Deep Learning. Como se dieron cuenta, el primer proyecto que trabajamos empezó a dar confianza en la compañía. Ese fue el primer proyecto de Deep Learning que trabajamos en la compañía. Fue el primer proyecto oficial que se desarrolló en vía cable. Ya trabajando con tecnología de Deep Learning. La primera filmina que estoy aquí mostrando en pantalla tiene que ver con un proceso que utilizamos para nuestro producto principal que es el cable. Hay una herramienta que trabaja la línea de producción precisamente para garantizar la calidad del producto. Esos herramientales prácticamente se tienen que estar constantemente rectificando de tal manera que si esa rectificación o ese proceso se hace de manera incorrecta va a generar producto defectuoso. Nuestra materia principal es cobre. Entonces, podrán dar cuenta que un impacto importante podría ser por este tipo de soluciones. ¿Cuál era la temática principal? Tenemos un proceso de inspección manual. Inspectores de calidad lo que hacían era prácticamente observar el herramiental y determinar si estaba en buen o en mal estado. Era una tarea laboriosa. Requiere equipo sofisticado para hacer esa inspección. Y el tema de la fatiga era un tema también importante. En ocasiones el inspector cometía un error, ¿no? Un error en la declaración del herramiental. El proyecto era complejo. Teníamos que integrar tres aspectos importantes. Ingeniería. No solamente era el algoritmo. Teníamos que integrar ingeniería. Teníamos que integrar Deep Learning. Y teníamos que integrar sistema de medición. ¿Por qué? Porque la persona físicamente evaluaba el herramiental y tenía que hacer una medición a través de un vernier. No sé si me están siguiendo la idea. O sea, eran dos entregables los que tenía que hacer el operador. Una inspección que podría categorizar el defecto de ese herramiental en particular, pero además tenía que medir diámetros, radios, alturas, anchos de dicho herramiental. ¿Qué queríamos? ¿Cuál era el sueño? Que una tecnología nos hiciera todo. Que nos hiciera la identificación del daño del herramiental, si había o no. Que además nos midiera ciertas dimensiones del herramiental y que fuera muy efectivo. Para que tengan una idea de este proceso, se llevaba varios minutos en hacer ese ejercicio manual. Prácticamente en tres minutos, de pasar de 30 minutos, en tres minutos hacemos lo mismo, pero con una efectividad impresionante del 99%. Pues, ¿qué antecedente teníamos? ¿Un procedimiento subjetivo, muchachos? Teníamos, obviamente, influencia de factores externos. ¿Qué turno creen que podía cometer más errores? ¿El de día, el de tarde o el de noche? El de noche. ¿Por qué? Porque a veces la infraestructura requiere, a lo mejor, una mejor iluminación. A pesar de cumplir con la normatividad, porque nosotros somos una empresa de clase mundial. Tenemos prácticamente infraestructura de primera. Pero estarán de acuerdo conmigo que, obviamente, nos pasa como en cualquier situación que podemos tener en casa. Pues, a veces requieres, en ciertas áreas de tu casa, pues, una iluminación extra o más potente. O también va a depender de la edad del inspector. Entonces, teníamos muchos factores que podrían influir en ese resultado final. El segundo reto que teníamos, principalmente, era el tamaño de la herramienta. Ahí tengo una fotografía. No sé si alcanzan a apreciar. El clip que ven aquí en esta foto es prácticamente el tipo de herramienta que físicamente tenía que evaluar un operador. Estamos hablando de herramientas muy pequeñitas. ¿Qué pasaba? Pues, no era solamente el tiempo de los 30 minutos de la inspección. Si ese herramental se iba al proceso, el proceso se interrumpía y generaba un paro de máquina y generaba tiempo improductivo. Es decir, menos toneladas o menos kilómetros de cable íbamos a producir. Entonces, era relevante el tema, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? En ese sentido, creo yo que lo podemos comprender todos. Y, pues, yo tenía que tener una tranquilidad de que el proceso fuera metodológicamente asertivo. Entonces, nosotros en ViaCable trabajamos, y en Signus, por supuesto, trabajamos con tres etapas. Cuando tenemos incertidumbre de la tecnología, le pedimos a la dirección que nos permita experimentar. Y eso le llamamos prueba de concepto. Le decimos, oye, dirección, ahorita que está de moda la inteligencia generativa, dame oportunidad de hacer un POC. Ese POC me va a permitir sentir la tecnología, evaluar la calidad del entregable y ver si como negocio me conviene seguir en otro proceso. Entonces, en esta primera etapa hicimos tres pruebas de concepto. Primero, una interna, donde prácticamente utilizamos Python, Google, usamos ahí ciertas librerías gratuitas. Sí podíamos evaluar la apariencia de la herramienta, podíamos detectar el defecto, pero no lo podíamos dimensionar tan fácilmente. Era un tema complejo. Ocupamos cámaras telecéntricas especiales que permitieran un movimiento de la cámara para que la herramienta pueda rotar, porque tiene diferentes dimensiones que eran importantes de manera... Entonces, hicimos tres pruebas de concepto. Prácticamente nos apoyamos con un proveedor, que está aquí presente también, con el SIA. Trabajamos de manera colaborativa. Hicimos un equipo multidisciplinario. Hicimos prácticamente la intervención de via cable junto con este proveedor. Y el proveedor, pues, era experto en integrar ingeniería, pero no era experto en el proceso de nosotros. Entonces, teníamos que tener la garantía de que esto iba a funcionar, como ya les comenté. Y, bueno, principalmente queríamos quitar estos cuatro aspectos que estamos mencionando, ¿no? Que ya de alguna manera lo he comentado. Subjetividad, al momento de dar el criterio del inspector. El otro tema tiene que ver con error humano, fatiga, que también ya lo comenté. Limitación de la velocidad. ¿Están de acuerdo conmigo que el operador tenía un alcance? Si se tarda 30 minutos, pues el turno tiene 8 horas, pero de esas 8 horas hay que también dedicarle tiempo a la comida. Pues tiene sus pausas naturales, como cualquier ser humano. Y, pues, tiene una determinada capacidad. La maquinita trabaja 24-7, ¿verdad? Prácticamente siempre trae el mismo mood. No pide aguinaldo, no pide... Entonces, tiene ciertas ventajas el equipo de tecnología, ¿no? Y, bueno, obviamente la parte de problemas físicos que podemos tener las personas. Yo tengo dos problemas visuales. Tengo muchos, pero en la parte de la vista tengo dos. Astigmatismo y tengo miopía. Entonces, yo soy un caso que tiene dos problemas visuales, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues, integramos con el SIA un equipo multidisciplinario bastante interesante. Hicimos un laboratorio de Deep Learning. Este fue el primer desarrollo. Y luego ya le dijimos a la organización, oye, ¿sabes qué? Sí funciona esto del Deep Learning. Pero necesitamos estructura. Signus tiene una estructura ya conformada y empezamos a hacer después nuestros propios desarrollos internos. Pero teníamos que garantizar que el primer proyecto de Viacal le funcionara. Digo, es que acuérdate que tienes a veces solamente una oportunidad. Y tenemos esa oportunidad para que el concepto se arraigue y ya después te permite la organización experimentar y hacer otro tipo de pruebas de conceptos. Y están de acuerdo conmigo que hacer un desarrollo interno con este tipo de complejidad era muy riesgoso. Podíamos tardarnos mucho tiempo y podíamos equivocarnos. Entonces, pues acá, acompañados con la academia, acompañados con el centro de investigación que ya les comenté del CIA, nosotros con nuestros ingenieros, expertos de proceso, creo que resultó un proyecto bastante interesante, con muy buenos resultados. Entrenamos el algoritmo, por supuesto, en diferentes herramientales. Hicimos un aumentado de datos. Las métricas que resultaron del algoritmo pues fueron muy buenas. Usamos un algoritmo que se llama Detectron 2, que desarrolló Meta. Es gratuito, pero obviamente lo tropicalizamos un poco nuestras características. La cámara telecéntrica nos permite medir diferentes dimensiones. Entonces, prácticamente, la persona mete en la cabina el herramiental, sacamos las dimensiones de manera automática y obtenemos, obviamente, de manera segmentada los tipos de defectos que tiene el herramiental. ¿Y esto por qué es importante? Porque de acuerdo al tipo de defecto que tenga el herramiental, lo podemos recuperar o lo rechazamos, prácticamente. Se elimina, ¿no? Entonces, prácticamente, tuvimos muy buenas métricas. Se podrán dar cuenta que medimos ahí precision, una métrica que es equivalente al recall en el tema de este algoritmo. Dimensiones máximas y, pues, prácticamente superamos un poco el tema de la cantidad de imágenes que íbamos a requerir en este proceso como tal. Presentamos el caso. Ahora seguía el tema de la adopción. Al principio fue difícil. El tema de la adopción siempre es un tema muy importante, más en la operación, en la manufactura. En el escritorio todo esto suena maravilloso, pero ¿cómo garantizar que la máquina ahora se use en la planta? Los tres turnos. Porque luego el equipo de ciencia de datos entrega la tecnología. Se va a otro proyecto, pero ¿quién va a operar la maquinita? Entonces, estuvimos acompañando el proceso, el ramp-up, entrenar a un operador. Empezamos primero con un operador y luego entrenamos al resto de los operadores, los tres turnos. Y exigimos, obviamente, a la planta que le diera uso. Y prácticamente ya lo escalamos. Empezamos primero en una planta y ahorita ya estaban cuatro plantas trabajando la tecnología. 24-7. Porque primero empezamos con un turno. ¿Y qué turno crees que empezamos? ¿El turno de qué? ¿De día? No, no, el de día. Porque es donde hay supervisión, es donde había administración. Empezamos primero con el turno de día porque era más fácil darle seguimiento. Iba yo, había otro ingeniero que iba y estábamos constantemente. Oye, ¿estás usando el equipo? Y también existía un riesgo y un miedo de nuestros muchachos, natural. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? Si eres inspector y llega un equipo de este tipo, me va a quitar la chamba. ¿Qué hicimos para que quitáramos ese fenómeno que se presenta en un ser humano? Le dimos actividades de mayor valor agregado a esa persona. Y le hicimos ver que su trabajo, al contrario, no iba a estar en riesgo. Todo lo contrario. Iba a tener más capacidad de crecer en su proceso de categoría. En su proceso de desarrollo. Entonces, eso también es muy importante. El proceso de adopción es bien interesante. ¿Por qué? Porque si no lo cuidamos, se te puede caer un proyecto de este tipo, ¿no? Sobre todo que requería el uso 24 horas y 7 días de la semana. Y bueno, ya mi compañero Marcos va a platicar ya después los desarrollos internos. Como dijo Valde, la verdad es que utilizando todas las herramientas que teníamos a la mano, en realidad no eran muchas, para el desarrollo de las soluciones de Deep Learning o en este caso de Inteligencia Artificial, lo que empezamos a hacer es trabajar acerca de soluciones primeramente que tuvieran un impacto, ¿no? Principalmente en nuestra gente. ¿De qué forma? Ayudándoles justamente a mejorar la seguridad interna que tienen en el uso de su día a día en las operaciones, con la detección primeramente del uso del material, del equipo de seguridad que se requiere para su operación y que lo trajeran. Porque si no, la verdad es que en ocasiones mucha gente trabaja así y esto conlleva un riesgo, ¿no? Lo que habían platicado Valdemar. Entonces, lo que yo creo que es muy importante decidir es en qué vamos a enfocar nuestros esfuerzos y en este caso fue justamente en este tipo de detección. Nosotros ya teníamos tiempo trabajando con diferentes tipos de soluciones en general utilizando el aprendizaje automático y en particular el aprendizaje profundo para el desarrollo de ciertas soluciones. Sin embargo, aquí nos enfocamos justamente a la detección, a la parte de detección por vía visión computacional para revisar que las personas tuvieran el equipo de seguridad adecuada en algunas áreas, ¿no? Entonces, es por eso que una vez que ya pudimos empezar a trabajar decidimos tomar un caso, ¿no? El caso de uso en este caso, en esta ocasión, fue detectar primero hay un área de compuestos en el cual ellos manipulan ciertas sustancias donde se les pide que tengan una mascarilla de seguridad parecida a las que utilizamos en el COVID, durante el COVID, pero especializada justamente para que ellos puedan trabajar sin ningún riesgo a la larga de que estos compuestos les puedan generar una afección en su salud en el largo plazo. Entonces, lo que dijimos, bueno, vamos a trabajar justamente con una solución que detecte de manera adecuada bajo circunstancias inclusive extremas o difíciles pues que esto haya, ¿no? Primero no había ni siquiera una cámara en el lugar, entonces habría que primero determinar dónde colocarla, qué tipo de cámara, qué resolución y por cuánto tiempo tenemos que hacer una especie de entrenamiento del modelo, ¿no? Entonces, esa parte empezamos a trabajarla en conjunto y lo que encontramos aquí están las imágenes parece, aquí están las imágenes, ¿no? Les voy a mostrar esto. Las imágenes muestran cómo empezamos a trabajar justamente con la detección de lo mismo. El entorno es un entorno complicado, las máscaras son de color blanco y si se fijan en ocasiones el operador no siempre está de frente, entonces había que hacer un entrenamiento muy exhaustivo para poder tratar de detectar aún en situaciones cuando el operador está de lado o prácticamente de espaldas. Entonces, si se fijan, teníamos que hacer un entrenamiento importante porque además si se fijan, por ejemplo, vean la foto que está ahí, en ocasiones el entorno que tienen es blanco y la mascarilla es blanca, entonces se puede prestar a pensar que no hay o que sí hay cuando no la, o sea, hay un tipo de error 1 o error tipo 2, ¿no? ¿Quién me ha comentado? Ah, perdón, pensé que estabas planteado. Bueno, entonces, este tipo de cuestiones dificultan o dificultaron bastante el hecho de poder obtener una buena precisión del modelo, la verdad es que el modelo se trabajó tal cual con la metodología que en un momento os voy a platicar un poquito más para la otra aplicación, pero en este caso se trabajó y se procesó directamente bajo, no se utilizó ninguna herramienta más allá de las tradicionales en Python, me refiero a un framework como YOLO versión 7, por ejemplo, para detección de objetos y cuestiones muy básicas, ¿no?, de infraestructura que posteriormente se tuvieron que integrar a una solución para poder poner en productivo, ¿no? Pues bueno, ese es un caso de los que les quería comentar. El otro caso muy breve que les quería también platicar es el caso de la integración de una solución que se hizo para el conteo de inventario de carretes tanto vacíos como llenos en una parte de la fábrica. Aquí es importante comentarles cómo funciona, ¿no? Estos carretes se presentan en ciertas áreas que se llaman que se llaman cestas, estas son cestas aunque son áreas abiertas en las cuales se presenta una cantidad de carretes. Es importante saber cuántos carretes, cuántos lugares disponibles hay de carretes en total, cuántos de ellos hay vacíos y cuántos de ellos están llenos y tener esa información para que el operador pueda tomar una decisión de seguir produciendo más cable o de tomar la decisión de parar o ralentizar dependiendo del tipo de producción y de cable que tenga. Entonces, sí es importante que lo tuviéramos así. Entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto es poder hacer una detección adecuada de estos carretes a través de un algoritmo de visión computacional que les permitiera no solamente identificar el número de carretes que existían ahí sino cuántos de esos estaban vacíos llenos y además que se integrara eso en un proceso para poder tener una mejor identificación de los mismos. Entonces, esto ayuda bastante a la planta pero había condiciones especiales. O sea, parece muy sencillo porque ya está hecho pero esto se cotizó con proveedores externos los cuales pues daban una cantidad de dólares que requerían para poder alrededor de unos 65, 70 mil dólares para poder hacer esta solución además de ciertos costos asociados. aquí lo interesante es que tomamos las cámaras existentes cámaras pues de circuito cerrado que ya existían y con esas nada más adecuamos alguna parte de la infraestructura que existía ya actualmente para poder tomar las imágenes y procesarlas entrenar y tener listo el algoritmo ¿no? es algo que se hizo de forma directa sin necesidad de un apoyo externo ¿no? en ese sentido me gustaría comentar pues bueno lo típico que utilizamos para eso les digo utilizamos la metodología CRISP que es la metodología clásica que se utiliza desde como dice Ale desde que solo le llamamos minería de datos no se llamaba ciencia de datos o la verdad o inteligencia artificial la verdad es que es una metodología muy clásica que se utiliza en la mayoría de los proyectos de ciencia de datos no sé si de aquí ustedes ya la hayan utilizado la conozcan excelente utilizamos obviamente librerías de Python clásicas entre ellas YOLO 7 YOLO versión 7 a través de su implementación para la detección de los objetos y todo esto al final se entregó en un contenedor que utilizamos Docker ¿no? para ello entonces básicamente es como al final quedó la herramienta sin embargo pues fue una fue un desarrollo completamente personal fue me refiero al equipo interno fue el que lo desarrolló y no tuvimos que recurrir en este caso a ningún proveedor para poder hacerlo ¿no? les quiero comentar algunos retos que se nos presentaron pareciera que fue muy fácil pero había ciertos momentos del tiempo sobre todo en estaciones del año con más calor donde las imágenes no nos servían ¿por qué? porque había retos importantes por ejemplo en esta imagen pueden ver como hay un rayo de luz que se nos no de esperanza de luz que nos que nos impacta directamente aquí a los a los carretes lo cual dificulta o dificultaba bastante el tema y en la noche como estos esta máquina opera las 24 horas del día pues la iluminación variaba había variaciones importantes tanto de día en la tarde y en la noche porque las condiciones no estaba no estaba diseñada el área como para esta solución habría que hacer algún tipo de ajuste menor para que pudiera ser este pues acorde a lo que se esperaba ¿no? entonces este fue un reto que se presentó que se pudo librar gracias esto en realidad pues no se había visto hasta que ya ya se vio y lo más difícil pues obviamente fue o lo que más tiempo puede llevar pues es el etiquetado el etiquetado siempre bueno la gente que ha hecho esto debe saber que esto yo no sé cómo perdón nos lleva tanto tiempo pero bueno la verdad es que es algo muy interesante pero es un reto al cual nos nos enfrentamos les quiero presentar la arquitectura tipo en realidad es una arquitectura muy sencilla perdón en la cual pues únicamente utilizamos prácticamente el algoritmo utilizamos un entorno propio utilizamos algunas herramientas de Azure para el procesamiento y para la muestra final es un mashup que se publica directamente en una en una pantalla que está en un área para que se pueda ver entonces así es como aparece está ubicada en tres en tres cestas o sea hay tres ubicaciones digamos donde están las cámaras y se proyecta directamente al monitor la idea es integrarlo a otras soluciones más adelante inclusive que tengan que ver con una pulsera y con otro tipo de cosas pero ahorita digamos es lo que llevamos desarrollado la efectividad del algoritmo fue bastante buena estamos hablando de órdenes del 98 99% dependiendo la métrica que quieran trabajar una disculpa porque han dado un poco mal de la garganta pero ya ya estoy por terminar entonces algo un aspecto a destacar es si ustedes están pensando en desarrollar algún tipo de solución no se detengan la verdad es que es bueno experimentar traten de hacerlo a manera de prueba de concepto traten de empezar justamente a hacerlo internamente con sus recursos traten de aceptar la parte de que no tienen todo pero que van a poder experimentar y tener ese conocimiento que es muy importante porque ese conocimiento inclusive dentro de sus organizaciones o propio pues es algo muy valioso que les va a ayudar a desarrollar soluciones de mayor impacto más adelante entonces algunos de los aspectos que les quiero decir aquí pues es que con esta integración de las soluciones que hemos comentado que han sido desarrollos propios pues son muchas las ventajas que podemos observar desde la parte de confidencialidad la parte de integración la del mejor al conocimiento de ustedes y la parte de todo esto se puede integrar naturalmente el entorno que ya tengan en su empresa entonces es muy importante que todas estas ventajas que aparecen por favor las tomen en cuenta y no dejen de desarrollar ustedes mismos sus soluciones y pues bueno pues aquí se mostraron los tres casos que les queríamos presentar muy brevemente entonces estos son solamente algunos de los casos que seguimos detectando donde podemos aplicar algunos algoritmos de deep learning sobre todo para el uso justamente de esta tecnología y ayudarles justamente a las empresas a que mejoren sus procesos en los ámbitos que les comenté ¿no? 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 ¿no?